Música ¿Qué estudias? ¿Qué estudias licenciaturas físicas? Estuve física en mi segundo y vi más que nada ecuaciones, cómo es acá el tema de la velocidad, cuando tirás un objeto desde arriba, el tiempo que tarda, más que nada la velocidad que tiene, el punto inicial, hasta dónde llega. Yo soy asistente de docencia acá en el departamento y soy investigador de CONICET. Bueno, un día de trabajo me levanto, vengo a la oficina, cuando, sí, trabajo en los problemas donde estoy haciendo investigación, sino también doy clases en el departamento de física. El campo de acción es realmente muy grande. En la Argentina, la mayoría de los físicos, o sea, los licenciados en física que se reciben en esta universidad o en otras, se dedican a la investigación. Y esencialmente, la investigación en la Argentina tiene que ver con las agencias estatales, con el CONICET, con la Comisión de Energía Atómica, el INTI, la Comisión de Actividades Espaciales, o las universidades nacionales. Ese es el campo más importante. Hay campo de acción privada en algunas áreas específicas de la física, como pueden ser la física médica o algunas tareas relacionadas con ingeniería, donde hay físicos trabajando en empresas grandes, digamos. Cuando salí de la secundaria, salí decidido que iba a estudiar ingeniería electrónica, y me quedé con eso. Hice medio año y no me gustaba. El tema era que no me imaginé, si lo pudo poner de esa forma, como ingeniería electrónica. O sea, no me veía laburando para una empresa en ese ámbito. Entonces agarré y me puse a pensar qué era lo que me gustaba. Y busqué a ver qué eran las cosas que me gustaban cuando era chico. Y pensando, pensé hasta por arqueología. Agarré y después dije astronomía. El tema es que irse a la plata y no había un mango en casa, así que elegí física. Y me enamoré de la carrera. O sea, cada vez que curso más otra materia, otra materia. O sea, realmente creo que elegí bien. O sea, es la carrera que quería. Bueno, yo cuando estaba en la secundaria me di cuenta, en realidad me gustaban cosas de... Yo hice una escuela técnica, así que me gustaban las cosas de ingeniería, la matemática. Pero cuando empecé a leer y a profundizar más, me di cuenta que en realidad lo que me gustaba era la parte física de la ingeniería y eso. Así que, bueno, decidí estudiar la carrera esta. En lo personal, como a la mayoría de los físicos, o una buena parte, la física o entra por que uno quiere construir alguna radio, por lo menos en mi época era así, o porque quiere saber cómo funciona el universo. Es decir, la puerta de entrada a la física suele ser la astronomía, digamos, y la fascinación por el espacio y por la exploración espacial o por la astronomía en sí misma. Y después uno va derivando a la física. Creo que la vocación es el principal motor, digamos, los físicos en general. Nadie estudia física ni para hacerse millonario ni para... ni por ninguna otra razón más práctica, digamos. Si bien la física tiene aplicaciones prácticas gigantescas, la mayoría de la gente la ha listo por vocación.